Esta semana en Purda Patos, un profesor mamón de canto es superado por su alumna mariachi en el escenario. Además, subimos a tres mujeres viajeras y una de ellas confiesa cochinadas. Y en la puta logia, Lalo Villar celebra el Pride saliendo del closet junto a un penedero, mi jodenesa y este manuna de Temu y mucho más es lo que te espera esta semana en el canal de Don Roger. Cuac. Ah, tío Robert, no mames, güey. No mames, venimos bien verados de Japón, no se pasen de ver, güey. Sí. No sé ni qué hora es, güey. 15 de mayo, hoy es Día del Maestro para los que vean en el futuro. Muchísimas, güeyones, no aplaudan. Hoy se sube uno de mis alumnos, güey, no les voy a decir cuál por si le va mal. Este, pero hoy se sube uno de mis alumnos, güey. Él que lo diga, él que lo diga. Pero, a ver, sí tenemos maestros este día, maestros. Pero que no sea maestro el bañil. A ver, maestros, allá atrás, allá atrás. ¿Quieres que les pregunte de qué? ¿Tú eres maestro? A ver. ¿De qué? ¿Pensiones? Maestro de pensiones, qué clase tan fea es esa, güey. Siento que se te duermen los alumnos. ¿Podrías ir con el micro, por favor, para allá con él? Ahí el equipo de ninjas que salta de una manera ridícula. Eso casi se mata. A ver, maestro de pensiones. Pensiones, en la FESA Catlán, en la UNAM. Ah. ¿Pero qué es eso, güey, de pensiones? Pues todo lo que tiene que ver con los pagos cuando te jubilas. Pero esa madre ya no existe, ¿no? O sea, es como historia, güey. Pues ahorita van a pagar más. ¿Por qué no das a Fórez, güey? Actualízate, tienes que dar a Fórez. No, pues aunque sean a Fórez, son pensiones. Ah. O sea, es para la carrera de qué? De actuaría. De actuaría. Ajá. Órale, qué hueva. ¿Qué actuaría? ¿Esa es tu novia? Sí. Órale. ¿Y también es actuaría? No. ¿Tú qué eres? Contadora. Hola. ¿Cómo te fue en el trabajo? Va a ser bien chido salir con ustedes a dar la vuelta. Un actuario y una contadora. Qué de huevos. Maestros, ¿de qué más tenemos? A ver, allá. Por allá atrás, a ver, equipo de ninjas. Una vez más, por favor. Hasta allá, hasta allá te levantaron la mano, mira. Allá, el equipo de Feliz Producciones. Ahí, ese caballero que está junto a la dama. A la izquierda, ya perdiste. Ahí, 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 tu izquierda. Ahí, métete, ahí, métete. Ahí, ese mero. Y ya llegó el micro. Se cayó otra vez el Diego con la lámpara. Bien. Ahí está. Maestro, buenas tardes. Maestro, ¿de qué? Yo de diseño, diseño industrial, diseño automotriz. ¿En qué? ¿En qué escuela? En la UAM y yo tengo mi escuela. Ay, cabrón. No, como esos p******os actuarios que no logran, que no logran nada. O sea, ¿tienes una escuela de diseño industrial? De automotriz, sí. No, mami. ¿Diseño automotriz o de automotriz en general? De diseño de carros, de carrocerías y todo. Güey, es que Cojito sí es un pedo, güey. Hace cuenta que de repente diseñar un pinche farito, güey, les toma dos años para que se acople a los diseños de los demás, güey. Es un desmadre, güey. ¿Sabes quién se dedica eso? El Marco, güey. ¿El Marco? ¿Quién es Marco? ¿A tu amigo? Sí, güey, sí, sí. ¿Verdad que es un pedo? Sí. Oye, ¿y tu escuela de automotriz sí avanzó o no tanto? Pues ahí va, va creciendo poco a poco, ahí va, chido. Empujones, sí. Ajá, empujones. Oye, ¿y ya has diseñado un carro que podamos ver así andando o en él? No, todavía no, unos tres, cuatro meses y ya. Ay, cabrón. ¿Y tu carro qué tiene de especial? ¿Mi carro? Ajá. Pues es mío. Conoce el nuevo mío. Oye, estamos cabrones, güey. No, pero, o sea, ¿qué dices? Y yo soy el pendejo, dijo el actuario, eh. O sea, el actuario sí dijo, yo soy el pendejo. Oye, pero ¿no tiene algo chido así como de aquí le puedes poner tres cafés o...? Ah, no, es que apenas lo compré, entonces todavía no le meto nada. Pero ya... Pero no que estás diseñando uno, mamón. Ah, no, pero diseño para otras personas ahorita. Ah, al mío no le he hecho nada. Al mío no. Ah. Está medio pendejón el maestro, ¿verdad? Pero... Como para tener su propia escuela y todo y que digan, ah, nunca he hecho uno. Dice, así para mí, no, ¿para qué? Ni me alcanza para un coche. Todo el día ando en Uber. Otro maestro más. ¿Qué maestros tenemos esta noche? Allá, ahí atrás de ti, justo atrás de ti, Chucho. Hay un cabrón ahí que quiere decir que es... Oye, pero sí que vayan a tu escuela automotriz, eh. Chingón, chingón ahí. Pues, ¿qué les cuento? Soy maestro de canto, soy maestro de música en primaria, soy cantante de ópera. Y tengo... Pero pásale, 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 sí, pásale. Pásale, maestro, pásale. ¿Me pasa? Aquí, aquí, por acá. Por el medio para que se vean cosas así. Por acá, por acá. Sí, sí, pásale, pásale. Autorizado, autorizado. Eso. Es que este es un programa fino. Siéntate, güey, siéntate. Qué gusto, qué honor. Cantas muy bonito como para vestirte como el tío Robert, güey. Esa era la idea, esa era la idea. Al tío Robert. Dime, ¿cómo fue el pedo que de repente dijiste? ¿Qué quiero ser? ¿Cantante de ópera o actuario? O sea, ¿cómo pasas por ahí? ¿Quiero actuar bien o quiero cantar bien? Sí. ¿Cómo llegaste a ser cantante? Pues, primero que nada, me hice afán. O sea, me empecé a gustar mucho la música, las emociones, cómo están encontradas en la ópera, de la actuación, de la poesía, de la orquesta. Hay muchos sentimientos ahí que se encuentran en el escenario, en la ópera. Ay, se habla muy bien. Ya nos quiere vender clases este mamón. No, no, no. Así es. Les paso mi what's y ahí tengo mi estudio, tengo un pequeño estudio. Tú por lo menos ya pesas lo de Luciano Pavarotti, tío. Tú sí ya la podrías ir armando. Sí, sí, tienes así el... Oh, 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 oh. Mira, ahí te va. Un buen pecho. Este, ¿yo qué sería? ¿Tenor? ¿Soparano? ¿Qué sería yo? Yo creo que sí, eh. Yo creo que sería tenor y... No hay una voz gordo en ópera, no mames. Miren, pe**os, voy a pasar a cantar a ver si pueden dar... Sí, que canten unos... Yo sé que al cojito le gusta mucho cantar cuando, sobre todo cuando se entona acá con... ¿Con el chupe? Con el chupe, ¿no? Sí, pero no, ópera no. Ok, la canción, pero pues creo que sí, si gustas unas clases te puedo ayudar a que cantes más poco. A que no hagas el ridículo. A ver, a ver si muy buen maestro, si podrías enseñarle a cualquiera, ¿quién va a pasar? Jálate unas de la cuarta fila para que hagan un do de pecho. A ver. ¿Quién pasa a cantar? A ver, que le podamos dar una clase rápida. Ese gordito que está ahí, mira, ese gordito. Pásate ese gordito de la tercera fila, ese, ese, pásatelo. Órale, a ver, pásale. Órale tú, pásale. Mucha pinche risa con el actuario, no cabrón, órale. Ah, bueno, a ver. Ah, casi se mató, tío Robert. Eso, otro más. Una, una señorita, una dama que pueda cantar chico. Una señorita pechugona, güey. Sí. Es señora, no importa. Ah, no es cierto. ¿Qué pasó, gana? ¿Cómo estás? A ver, voy a ver. Ella, sí, tú, ¿quieres pasar? Ándale. Tú, tú quieres pasar. Órale, pues, adelante. Venga, ahí viene esa señorita. Un aplauso, por favor. Una clase express. ¿Cómo te llamas, maestro? Soy Francisco Baltierra. Francisco Baltierra. Francisco Baltierra. Está cagado que tanto el de ópera como el actuario podrían tener un programa en el Canal 22, ¿no? Como que... Después de este programa de ópera. Pásale, pásale, mira. Actuaría con un cabrón. Hola. Oye, pero ponlos a cantar la de... Sí. Para enamorarme ahora. Esa. La maldita primavera. Esa. ¿O qué? ¿La vas a pendejear porque no es ópera? ¿Te la sabes? A ver, cántala primero sin instrucción del profesor y después con instrucción del profesor. Cinco, cuatro. ¿Tu nombre? Nelly. Nelly. Ok, Nelly. Ella es Nelly con la hija de su puta madre de la primavera. Venga. Uno, dos, tres. Sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera. No mames, son actores. O sea. Son actores. A ver, profesor, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? A ver. Bueno. Yo quisiera que probáramos. Dice, primero, para empezar está bien... Pero va a decirlo. Está así. Para empezar lo hiciste bien. Estuvo mal. Eso de humillarme. Muchas felicidades. Sí, cantan muy bonito. Tienen muy buena voz. Está muy bien entonada. Está muy bien, pero... Pregúntale, maestro, si ya sabía o traía práctica o qué. Sí, ¿has cantado? ¿Has tomado clase antes? Sí, trabajo en un mariachi. Ah, genial. Con razón. Con razón. Pero toca el tololoche, tranquilos. Ah, bueno, pues muchas felicidades. Yo te recomendaría... ¿Te puedes poner de pie? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué? Eh, profe, profe. ¿Qué tiene que ver eso? ¡Qué cochino! Ok, ya se puso de pie. ¿Qué tiene que cochino pedirle que se jome? ¿Qué más quieres que se pare o qué? No. A ver, ya dile, dile, profesor. Ok. Nada más, vamos a probar. Piensa que las vocales puedan nacer de esta parte de aquí. ¡Hola! ¡Ah, chico de tu madre! Imagínate que las vocales lleguen acá. ¡Ay, no, mamas! ¡No hagas mamas! Y trata de respirar más abajo. Trata de pensar que tu aire puede llegar hasta los pies. ¿Ok? Adelante. A ver, va. A ver, va. De aquí, sí. Esa que las vocales arrancan desde acá. Que te imagines que las vocales salen de tu nuca, dice. Y que puedes respirar hasta los pies. Cuando inhalas, manda el aire hacia los pies. A ver qué pasa. ¿Qué importa si para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera? ¿Cómo se llama el mariachi? Mariachi Gran Tecalitlán. ¡Hala! ¡Hala! Los nombres de los mariachis siempre están vinculeros, ¿no? O sea, siempre es... Yo trabajaba en uno que se llama Chona. ¿Chona? Mariachi Chona. Mariachi Chona. Mariachi... No, el maestro trae comedia también, ¿eh? Está más cagado el gato madre, ¿no? El mariachi en gato madre es cagado. El mariachi en gato madre. Oye, pero ahora toca el reto más difícil. ¿Cómo te llamas tú, carnal? No es cantante. Raúl. Raúl, también que se ponga de pie, ¿o el no? No, ya, Raúl. No, el inclinadito. A ver, ok. ¿Qué pasó? Es para el apoyo, es para que sienta el diafragma. ¡Qué, Jorge Ligay! Para eso está Jorge Ligay. A ver, pues, ¿te la sabes? No, o la que tú quieras, una que te sepas. ¿Cuánto te sabes? Las mañanitas. Una famosa, que nos sepamos todos. Las mañanitas, las mañanitas, a ver. Las mañanitas, cántatelas. El cielito lindo, ¿no se sienta? Esas son... No, una irónica, cántate bule bule. No, no es cierto, es... ¿Cómo se llama la de Alejandro Fernández, la de... Matas. Ok. No, no, qué pedo. Esa no, esa no, esa no, esa no. La de puta, la de puta. A ver, una que sí tenga reto más. Cántate la de... ¿Quieres que te hice un chicharrón, tu pedazo de jamón? No me la sé. Bueno, a ver, no. Las va a cantar matas, ¿eh? Esto es broma, ¿eh? Venga, ya, silencio, por favor, respeto. Él es... Raúl, ¿verdad? Raúl. Que no se sabe la canción. Venga. Cabrón, tú la elegiste, vale. No, no me la sé, no me la sé. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por deseos de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres. Tú eres mariachi, sí, voy bien, ¿no? A huevo. A ver, cántate una que sepas, las mañanitas. Ya, déjame, cántate las mañanitas. Que se las soples. Ah, no, 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 no. La canción, la canción. Ah, la canción. Todos los chistes de cantar los trae el maestro, ¿eh? Que se las soples. Ese es nuevo, maestro. Amiéntate como un perro, dices. Tócate el rifle. A ver, va a cantar las mañanitas con su voz de tenor. Venga, cinco, cuatro, tres, dos. Estas son las mañanitas que cantaba el tío Robert. Ay, por ser día de tu santo, te las cantamos. Ah, muy bien. Muchas gracias. Sí, sí fue mi cumpleaños ayer, la verdad. Hasta lloré, güey. Oiga. Es como si cantara el Seu Pumas. No, pero primero dale un consejo para que cante mejor. ¿Cómo? Cante. Sí, pues, ¿qué clase, qué observación? Pues, relajarse, porque sí estás temblando, compa. Estás, está. Pues es que nunca estoy acá tan cerca. Básicamente, cuando estamos nerviosos y me pasa que la respiración se vuelve más alta. Entonces, hay como muy poco espacio de acción del aire para llegar a la cuerda. Entonces, eso pasa cuando estamos nerviosos y a mí también me ha pasado un montón. Oye, ¿y no quieres aprovechar para aconsejarle, no sé, más verduritas, algo así como? De una vez, échale un consejito así como, ay, una caminadita al día no estaría mal. No, no lo creo, por alguna razón a los gorditos les va bien con el canto, por alguna razón. Ah, que tragues, cómo vas, vas bien, vas bien. Tú dale, tú dale, güey. Ok, ¿les gustaría ver un dueto entre la chica del mariachi y el profesor? Sí. ¿Cuál se saben los dos? A ver. Perdón, la Pimpinela. Perdón. Pimpinela. Pimpinela. Qué bonito el ojo tiene. Cielo rojo. Cielo rojo. No. La de Arjona. La de... No. La de Fuiste Tú. No hay novedades a yo mejor. La de Tequila. Está chido la de Tequila. Bien difícil la de Tequila, güey. Pues no sé. ¿Cuál se saben los dos? Cielo rojo, ahora pues. ¿Cielo rojo se saben los dos? ¿Cielo rojo? Venga, pues de pie, por favor, el escenario es uno. Con ustedes, este es el dueto que ha roto fronteras. Él, profesor de canto. Ella, cantante de mariachi. Pero juntos se les conoce como... ¡Los Valevera! ¡Los Valevera! Voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¡Los Valevera! ¡Los Valevera! ¡Valevera! ¡Los Valevera! ¡Los Valevera! Mi silla volteó, sí los quiero pa' mi equipo, ¿vieron? Sí. ¡Qué chido poder ver a las dos voces, a los dos tolonoches! ¡Estuvo! Gracias, gracias. Y al violín. No, pues Feliz día Entonces, ¿qué? Gran Tepatitlán Gran Tecalitlán Gran Tecalitlán Uy, no te vayas a equivocar de pueblo ¿Y de dónde se contratan a ustedes? ¿Allí en Garibaldi? No, estamos en Como por esta zona trabajamos A donde nos llamen, vamos ¿Y más o menos cuánto cuesta una hora de María Chilaneta? ¿Para ti? Para mí, sin músicos Este, para mí No, en general, yo sé que a mí me das precio Al oído, dice Y una cantada al oído, más o menos ¿A cómo la traes? ¿Cuánto está? Pues es que depende mucho Como vegas vestido, ¿no? A ver, ponte de pie Dile Así, mira, voy yo pasando así Entonces tú me dices ¿A cómo la hora de mariachi? Para ti, para ti en unos En unos diez Diez mil pesos en la hora de mariachi A la verga ¿Y eso es para mí? Sí ¿Para los demás? A cinco No, eso es más o menos en lo que anda a la hora de mariachi Es que depende de qué mariachi Porque, o sea, en Garibaldi puedes encontrar una muy grande variedad de precios Depende de cuántos pasen O sea, a veces es Cobramos esto por seis integrantes A veces, entre más Como las orgías, igual, ¿no? Igualito Sí Sí O sea, el mariachi lo puedes contratar Incluso hay como la modalidad serenata, ¿sí o no? Sí, también Las serenatas son diferentes Se cobran diferentes ¿Y es otro precio? ¿Es más caro o más barato la serenata? Es menos tiempo Es menos tiempo Y casi es lo mismo El precio El mismo precio Pero, pues, desde abajo Pero no Pero no les das de comer Pero desde afuera Si no les invitas de tu comida No, es que en ese aspecto nos parecemos Nos parecemos mucho Recuérdame tu nombre Nelly Nelly Porque, pues, también cuando nosotros Llegamos a dar shows privados Ahí te tienen escondido Ya, ahí no salgan todavía Y vas allá a la fiesta Y sales y ya están borrachos Sí, nunca sabes qué va a haber en el público, ¿no? Pasan los niños Tocan dándolo todo en el escenario Y un pinche niño ahí corriendo Sí, es bien feo los shows así Y se avientan la de Buenas noches a todos Sí, hay clientes que la piden Pero honestamente No nos gusta tocarla Porque no se aguantan Entonces Si van a pedir ¿Sí se la saben? Vamos a cantarla, vamos a cantarla Les echen una Yo no me la sé Yo no la canto Yo no me la sé Échate una Sí A ver, no pasa cuál ¿Cómo empieza acogida? Buenas noches a todos ¿Cómo están ustedes? Chinguen a su madre Hombres y mujeres Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chingue a su madre Buenas noches a todos En el pur de patos Como el cojito Que chingue a su madre Que chingue a su madre Y ya Eso le rimo Ay, tiene que rimar culeros ¿Qué es eso? Buenas noches a todos En el pur de patos Al pinche cojito Me lo cojo a ratos Vamos a bailar El mono de alambre Buenas noches a todos No tengo apetito Que chinguen su madre Esos dos gorditos Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chingue a su madre Buenas noches a todos Si tengo apetito Que venga el cojito A chuparme el pito El aplauso para todos Los cantantes de esta noche Gracias Nelly Gracias, gracias Nos vemos Perdón por los chistes gordofóbicos Gracias, gracias, gracias Chingón, hermano Oye Gracias Tengan el micro Se lo das a esos güeyes Gracias Eso Tío Robert Oye, y ni le preguntamos La edad Se veía bien chavita ¿Cuántos años tienes? 21 O sea, yo qué culpa tengo O sea Sí, claro Háblenme como perro Y voy Sí Ah, eres discapacitado No, es para mí, ¿verdad? Ah, miren, un bastón Claro Y este es para El señor de ahí Órale, a ver Buenas noches a todos Un medidor de glucosa Un medidor de glucosa Joder, la chingada De hecho, es una foto Enmarcada de tu mamá Cabrón Mira ¿Qué es tío Robert? Date vuelta Date vuelta Date vuelta Lo vas a pagar Y sale un dildo Ahí está cabrones A ver ¿Cuál puñal? ¿Cuál puñal? Es una daga ¿Cómo puedo ser gay? Traigo una espada No, no, no Sí, me veo chingón Es para el próximo Que me haga un chiste De que soy gay Ahí, mira Vamos a clavarles un puñal Este No está práctico Para defenderse, ¿no? En una Sobre todo cuando es cojono Ah, traigo una navaja Pero ahora no puedo caminar Imagínate Imagínate que estás A medio asalto, güey Y se suben, güey Así de ¡Cámara, banda! Ya se la saben Y tú así Te rompen tu madre, ¿no? Antes de que se Sí, güey No, está práctico Pero muchas gracias, güey Qué chido Qué chido que me des aquí Un arma en público Tío Robert, ¿qué trae el tuyo? A mí me trajo una anforita, güey Ah, mira Pero trae sus vacillitos, güey Todo, güey Si te hace falta, tío Robert Su conito, güey Para llenarlo de chupe, güey Órale No, muchas gracias Esto sí es muy útil Gracias Es más, voy a usar todo el día este Todo el día De villano Todo el día Todo lo que queda Las dos horas que quedan Tío Robert ¿Qué hacemos ahora con la gente? ¿A quién saludamos? ¿Con quién quieres hablar? ¿No pasaste la cuarta fila? ¿Qué tal? Te va ¿Ya te enamoraste de la mariachi Y hay otra más chida? No No, no es cierto Este, pero sí, Cotorrea Respeta a la mariachita, güey A lo mejor hasta viene con su novio o así ¿Vienes con tu novio? Sí Sí Bien regañada, sí ¿Y es mariachi también? ¿No? ¿Ese güey qué es? Actuario Puto Suertudo Dice Un mono de alambre A ver Es que desde la cuarta fila Creo que Estaría cagado que también pasáramos Al actuario y su novia A hacer números Échense un estado de resultados A ver Oye, ahorita hubo mucha chamba Porque fue la declaración anual ¿Verdad? Qué putizas ¿Sí hiciste tu declaración anual, cojito? No mames Era para Para hoy Era para hoy Era para hoy la declaración Era para hoy a las 12 Pero afortunadamente aquí hay una contadora Urgente Urgente No, a ver Chicas de la cuarta fila ¿Por qué he gritado hasta allá atrás y dije cuarta fila? Va a pasar un día que va a haber cuarta fila espiritual Estoy seguro que por ahí Ha de haber chavas de la cuarta fila Que pertenecen de manera honoraria En la décima fila En la onceava Y dijeron No, pues me voy a sentar acá atrás Para que no me pase el tío Robert Pero ve por ellas Para que se les quite Traigo tantita gripa Sí Es el COVID Si algo es chido Cuando llegas de un continente Es traer gripa Sobre todo de un continente asiático Sí Oye Cojito Hay que contarles Cómo estuvo Japón No mamen Sold out en Japón perros Sold out 60 pinches cabrones viendo Ah bueno También que esperaban mamones Hay gente que ni a quien se me dijo Mete eso güey Aquí faltó uno Ahí está Estamos perdiendo fans Se están muriendo Estamos perdiendo uno Oye ¿Cómo va el América Chivas? Cerros ¿Siguen ceros? Hijos de la verga Si están viéndolo O sea Güey Está la pinche mariachi Aquí cantando güey Tú viendo tu partido ¿Cuánto falta Para que termine El segundo tiempo? Ya acabó Ya acabó ¿Acabó en ceros? No mames Yo creo que unos ocho minutos ¿No? Para que el América empate Ay ya Tío Robert Por favor Supera lo que Pumas Nada más no la arma Desde hace años güey O sea Viene Vienen señores Seu Seu Pumas Mira no es nada extraño Que Jorge el gay Le vaya a la América No 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 La verdad es que Si soy antiamericanista Mucha honra No me avergüenza decirlo Es sumamente divertido O sea Tienes Tienes dos placeres El placer de ver ganar a tu equipo Y el placer de ver perder Esos hijos de su puta madre No mames güey Se disfruta el fútbol al doble Amiguito Si no eres antiamericanista Hazte Disfrutarás más el fútbol Esto te dice el tío Robert Porque tu amigo soy Únete Somos equipos ardidos Que no ganamos Desde hace años Somos varios Están los Pumas El Monterrey Nah mames Las Chivas También ustedes Se dicen bien pinches grandes Güey Son una mamada güey O sea O sea Que el pinche Real Madrid Venga a decir eso güey El Manchester United Alguien así güey Pero ustedes qué güey No, no, no No me ardo güey Bueno qué güey Súbete Oye tío Robert Pero te das cuenta Que los equipos de fútbol Son como Los horóscopos De los Fifas güey Porque Cuando confiesas A qué equipo le vas Dicen Claro Tenías toda la cara De que eras Ascendente Americanista güey Sabes como que Saben Qué tipo de persona eres Dependiendo de qué equipo Le vayas Sí Por ejemplo El que le va a Pumas Culto Bien parecido ¿Cuál A Pestoso güey? ¿Cuál A Pestoso güey? O sea No robamos Microbuses Por lo menos güey No, no, no Pero bueno No nos metamos en esto Estamos hablando de Japón De cosas bonitas Este Japón Les voy a decir una cosa güey Este Te lavan la cola Cuando Cuando haces el baño Cuéntales Cómo fue tu experiencia Pues la verdad Como que sí Te limpias el alma ¿Sabes? O sea Como que Piensas en todas las veces Que te has limpiado Con ese papel Que te ensucias tantito Los dedos Y que dices Hoy no me voy a morder Esta uña ¿De cuál compras? ¿De cuál compras? La verdad Compré de los De los De marca propia Creo que El suabel Tiene malos días La verdad Perdón Ahí sí estoy A veces el suabel Está muy suabel Y sí te Se me hace Se me hace Que tú te limpias Con la servilleta taquera Güey La que pasas jalando Tienes una servilleta taquera Colgada ahí en el baño Es que salen re buenas Tío No No güey Yo apliqué De todas Desde Como que ¿Te acuerdas de todas las veces Que te han limpiado el culo? ¿No? Hasta que te lo lavas un día Y es De la vez que En la escuela En la secundaria Tenías que arrancarle Hojas al cuaderno Y los más expertos En cagar Las hacíamos bolita antes Para que estuviera más suave Y no te raspara la cola Eras muy listo ¿Sí o no? ¿A poco sí? Todos fuimos al baño La verdad Entonces Entonces De eso me acordé En Japón En cuanto entró El chorro El alma se te No es que todos los baños En Japón Te limpian con un chorro Con un chorro de agua Y te dan un pinche papel De baño Güey Puedes ver a través De cuatro güey O sea Pones cuatro papeles Y sigues viendo Al de enfrente Así de ¿Qué vamos a decir? Está muy cabrón Güey Yo Pues la verdad Con lo inteligente que soy Me llevé Dos pinches rollos De aquí de México Güey Y con eso La armé Güey Con el No Yo sí me fui a dar Con el rayo De hecho Tip Para cuando vayan a Japón Ustedes le tienen que dar Stop O sea Porque Pues no sabes ¿Cuánto? Si no sabes Por ahí A ver No No era por gay No Esto era Era por higiene O sea Me estaban limpiando Yo muy bien Por ahí del minuto tres Dije Y si uno tiene que pararlo Ya es mucho Lavarse el culo Como que no sabes Cuánto tiempo Ya me vine Y esto no para Dice Ay ya chorro Ay ya chorro Ay chorro Te sientes muy rico Pero aparte El cojito Lo ponía en modelo En modo karcher Oiga el bidet No lo tiene En modo karcher Este No tío Robert No O sea No es que te estimule No Nada más se siente bien Estar limpio Es eso Es eso Y como que si Lo tienes que ayudar Tío Robert ¿Sabes? O sea Porque si le atina Mero a Pero dices No pues también Arribita Entonces le vas Ahí tanteando El chorrito Hasta que dices No pues ya me lo lavé Pero pinches japoneses Piensan en todo Porque o sea Si hay un chorrito Para hombre Y un chorrito Para mujer Sí Hay un chorrito Que llega O sea Dice Atrás Y adelante Entonces Pues porque ahí decía Güey No porque No porque me haya dado Sí me dio curiosidad Tío Pero no me atreví Dije Y si me doy Una lavada de huevos De una vez Pero no No me Una lavadita de huevos No sí Es muy raro Es muy raro ese pedo Sí ¿Y a ti cómo te fue? Bien No la neta Yo sí me llevé Dos rollos de papel Just one Y con eso El último día Güey Antes de volar Se acabó el último pedacito Y dije Bien just one Este Porque la verdad no Ese pinche papel que daban Estaba muy culero O sea con ese papelito A huevo tenías que lavarte ¿No te dabas chorro? La verdad no ¿Por qué güey? Pues no estoy acostumbrado Yo prefiero pasar papel 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 Hasta que ya salga limpio El pinche papel güey O sea cuando ya No distingues entre el papel Que ya pasó Y el nuevo Dices Ya estoy limpio O sea sí Así Así es Así es como se limpia el culo uno Pero Puedes hacerle un paro al planeta Si te lavas directo güey O sea si le das con el chorro ahí Ah si me lavo con agua Y desperdicio agua Pero es menos O sea es un chorritito güey O sea No sé güey Si vale la pena Inténtenlo Un día Un día dense Y hagan su propia opinión ¿Quién ya se ha lavado Con un bidet La parte Trasera del culo? Mira levantó la mano Raúl el que pasó a cantar El gordito No mames Que chido Allá Una señorita de allá Mira A ver que pase Si A ver que pase A contar Cómo es la experiencia De lavarse ¿Quién más? Por acá Le levantaron la mano Allá Con mangueras Hasta la llamo la judía No, no, no Este Con la cárcher Si ¿Quieres que pase Tío Robert La chava que Ah pues si quiere Ya pasar a contarnos ¿Quieres contar? Ahí viene Dice Eso Mira si va a contar Cómo es Eso Apláudale bien Mamones Ah ya sé quién es Ah cabrón Como que ya sabes Quién es Ah no, no es Pensé que era la de La que se parece Eva María Pero no Ah no, no, no Pásale, pásale Bienvenida Eh, ¿cómo estás? Bueno Bien limpia Dice No, vengo bien limpia No como ustedes Pinches culos sucios ¿Cómo es? ¿Tienes bidet en tu casa? Ah, bueno La primera vez Fue en Nueva York En una asociación japonesa Ah Y es que trabajo En una empresa china Ah la Y tenemos esos baños Diario ¿Aquí? Ajá ¿Y en tu casa No has pensado En si instituirlo? No Ya con la oficina Estoy bien Ocho horas Sí O sea, ¿pero si lo usas Con el agüita? Sí, es que pues Ahí lo tienes ¿Y cuál es tu trabajo? Trabajo para que Todas las personas Que están en esa empresa china Puedan tener un permiso Se laven Se laven Tengan un culo limpio Ese es Soy Pero en México Y no en China No, o sea Todas las personas Que son chinas ¿Qué? Les tramitamos el permiso Para que estén De forma legal En México Ah Hijos de la chinada Pero decentes No, no es coyote No es coyote Es coyota Es coyota Entonces tú con ese Y pero Perdón la pregunta Pero ¿Usas ese no nada más Cuando haces popó O también cuando haces pipí? Ajá Sí, o sea pues Cuando vas al baño En general Sí, a ver No todas las morras Se limpian Cuando van a hacer pipí O sí siempre se dan Una pasada ¿Sí? Sí Siempre No, no dices Una sacudida Y ya ¿No? Ah, nosotros sí No nos ponemos papelito Nosotros Tres sacudidas De chaqueta Dice Unas sacudidas De pelvis Ahí un perreo Y ya quedé ¿No? Bueno Pero por eso luego Les quedan pedacitos de papel ¿No? Sí, es muy incómodo Por eso es mejor El chorro Sobre todo con la pipí Yo creo que funciona más ¿No? Pues es que si te sientes Limpia y fresca Y más ahorita Que hace calor Oye, pero no se seca uno ¿No? Porque eso sí Yo, o sea Ya que me lo había lavado Dije Bueno, ¿y ahora qué? Me subo el calzón así ¿O qué? Como que no te dicen Cómo secarte ¿Cuál es el trámite ahí? Pues primero En el asiento Puedes ponerlo calientito O frío Entonces Eso ya es cómodo Dos Pues justo cuando te da el chorro No, no es cómodo Estás a de baño Cómodo En el hospital Ey, también Hace juegos de palabras el tío También hago chistes Pendejos ¿Qué? Y sí tenemos papel también Sí Entonces te puedes secar Ok ¿Y cómo se siente El chorro de adelante? Porque ya ves que no le di ¿Cómo se siente sec? ¿Cómo dirías? Pues tampoco te quedas ahí mucho tiempo Solo te limpias Y ya Y ya la neta, neta Nunca has dicho Me va a quedar tantito No ¿Cómo se sentirá en el clíptor? Y esta madre Ya si tuviera clíptor Y sí le darías El chorro calientito ¿Sí? ¿No? No No, nunca Qué bueno que no No tengo Este ¿Y recomiendas a la gente Que lo pruebe algún día? ¿Es lo que digo? ¿Verdad que sí? Sí Si tienen la oportunidad Lávense su colita Aunque sea una vez Los ves distinto a los demás Dices Ah, yo tengo el culo limpio Pichos Vas caminando a la calle Y ese güey seguro Trae el culo sucio Y más ahorita que hace calor Te sientes más fresco Sí, ¿verdad? Luego si hace falta Una lavadita de culo A mediodía O sea Ya sudé Está haciendo calor Soy actuario Llevo todo el día aquí Sentado haciendo números Oye, pero Bueno, a ver Se me fue lo que iba a decir Me puse nervioso No ¿Cuántos años tienes ya? La neta ¿Cuántos años tienes? 27 No soy viejo cochino Me lavo con agüita No, porque no se lavo en Japón Ah, ya me acordé Lo que iba a decir No se lavo en Japón Y viejo cochino No se lavo en Japón No se lavo en Japón No, ya me acordé Lo que iba a decir Pero por eso es que luego Las chicas como Se secan con papelito Luego les quedan Les quedan pedacitos Sí Entonces cuando tú estás Ya acá en el faz Las borras siempre te dicen Espérame ¿Cómo sabes eso Si no eres chica? Porque se las ha encontrado Uno a veces O sea Sí, agarras Las chicas siempre te dicen Espérame tantito Me necesito ir al baño Y tú así de Ah Ahí se revisa Si traes bolitas Ese es el momento En el que dices No traeré yo bolitas En la pucha Sí, claro Y ya te revisas bien Y todo Pero usted O sea, la verdad Las chicas siempre me sorprenden Porque uno no aguanta Cabrón Me vale verga Trae Y la morra No, no Espérate Espérate Me voy a bañar Espérate Me necesito ir a revisarme Entonces si pusieras bidete En tu casa Eso no pasaría Porque ya lo tendrían limpio Desde antes Sí, pero si van llegando Pues que pasen a mear Dicen Oye, échate una meada Y te lavas de una vez Te lavas de una vez Porque esto va a valer verga Esto va a valer verga No, qué cochinos estamos Pero, hey, qué chido Tener la cola limpia Como comercial Así de Tener tu colita limpia Instala un bidete en tu casa Sí, toallita húmeda También funciona, ¿no? Ah, sí Sí Sí, pero Hay que buscar De las que sí sean flushables Porque si no Se tapa el baño Sí Está peor Ahora tienes dos problemas, ¿no? O sea Tienes que destapar el baño Pero con el culo limpio Ya, tío Robert Tienes Vas a destapar el baño Pero con tu culo bien limpio No, bueno, pues Muchísimas gracias Nos dijiste tu nombre, ¿no? ¿Verdad? Pues ya cántate cielo rojo A ver qué tal te sale Yo no canto ¿No cantas nada? No, yo solo hago visas Solo haces visas Sí Pero tienes un acentito, ¿no? ¿Eres de aquí, señor Mejo? No, sí, soy de la ciudad de México De Tlaxcala Sí existe No es cierto, sí, güey, no es cierto Vives en una ilusión Toda tu familia eran actores Y has de tener bidet Sí Puro choro Has de ser de las pocas tlaxcaltecas Que tiene el culo limpio, fíjate Pero no nos dijiste tu nombre Brenda Brenda Ok, banda Pues un aplauso para Brenda Que tiene su colita muy limpia Eso, ahora ya tengo dos micros Tío Robert ¿Qué quieres hacer? Ay, pues me gustaría ir a la cuarta fila Pero A ver, las que están gritando Pues ya pasen solitas O sea No me quería parar Pero ahí voy Estoy bien vergado de Japón Tú es camina y camina Para conocer los putos templos Caminamos más que aquí, la verdad Estas chingaderas ahí A ver Una, dos, tres No, a ver, ¿cuáles chingaderas? Son sagradas, cabrón Esta es la cuarta, ¿no? Ay Ay, perdón Hola, ¿cómo te llamas? Danae Danae, dime una cosa ¿Merece estar en la cuarta fila? No ¿Por qué no? ¿No merece? Sí Dice ella que sí Dice él que sí A ver No hay muchas chicas hoy en la cuarta fila ¿Cómo te llamas? Griselda ¿Griselda merece estar en la cuarta fila? Sí Sí merece, sí merece A ver Tío Robert ¿Cómo te llamas? Diana ¿Merece estar en la cuarta fila? No Uy, hoy andan muy cabizbajas Oye, ahí ¿Te brincaste la primera de la fila, tío Robert? Ah, no la vi, señora Discúlpenme usted No, no Ahora me contesta Se sentó en la cuarta fila ¿Sabe cómo es esto? ¿Cómo se llama, señora? Juana Dígame una cosa, Juana Eh, ¿Merece estar en la cuarta fila? Sí ¡Asá! A ver Ahí está la señora poniendo el ejemplo A ver, a ver Ah, caray Tío Robert ¿Cómo te llamas? Car ¿Cómo? Car Car ¿Ah, tú llamas car? ¿No les alcanzó para las otras dos letras? O sea Ok, car ¿Con quién vienes? Con mi esposo Ok ¿Qué pedo con su nombre de tu vieja? Dime una cosa, ¿Merece estar en la cuarta fila? A huevo ¿Cómo se llama el esposo, tío Robert? ¿Cómo se llama el esposo? Israel, mucho gusto Ah Israel, mucho gusto Se quiere decir McQueen o algo así Car Hola, ¿Cómo? Tú tienes Estás muy chiquita, ¿no? ¿Cuántas seis tienes? Doctor, sí Ok, nos seguimos, nos seguimos Hola, oye, tú te trajiste hasta Ok, ¿Cómo te llamas? Perla ¿Y por qué te viniste tan arregladita? Porque Compré mis boletos Hace dos meses Somos de Torreón Y anuncian la fecha Dije, en la cuarta fila Carne norteña Ok, ok Y Te lo voy a preguntar Porque tengo que hacerlo Pero ¿Merece estar en la cuarta fila? Sí Ok Y sí, cojo Sí merece estar en la cuarta fila La verdad O sea, yo solo me levanté Porque me duele la pierna Pero Ah, ya me dolía la piernita, tío Robert Ya me dolía desde antes No, sí, sí merece Aquí está Lando ¿Qué pasó, Lando? No, no, no ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Está buena tu paletita? Sí, ahorita te guardo el palito ¿Cómo ves a este cabrón Tragando en horas de trabajo, güey? Óyeme, cabrón ¿Puede ser chistoso, por favor? Ay, ay, ay O sea, ¿por qué te va a dar algo, güey? Que nunca te ha dado Ay, sí Pues sí, a ver, tío Robert Pues vamos a pasar mejor a que opinen Hola, ¿cómo te llamas? Paola Paola, dime una cosa ¿Mereces estar en la tercera fila? A chingar, dice Este... ¿Sí? No, en la cuarta Tú tienes que decir No, me necesitaría estar en la cuarta ¿Y tú cómo te llamas? Jessica Jessica ¿Merecería estar en la cuarta fila? Sí, merecería Pero no compran sus boletos a tiempo De la cuarta fila ¿Y son los primeros que se acaban, eh, cojito? Sí, siempre pasa, tío Robert Pero si quieres podemos hacer que las mornas opinen Podemos hacer que güeyes que se llaman igual se conozcan ¿Cuántos luises habrá hoy más o menos? A ver Luises, hoy, levanta la mano ¿Cuántos luises? Nada más hay ¿Tres? ¿Cuatro? No, son poquitos Ay, ay, yo, Luis No te hagas güey ¿Qué quieres hacer, tío Robert? ¿Quieres que las mujeres opinen? Ellas dos como que querían participar Las vi ahí medio participativas ¿Tú di? No, pues pásate unas morras Y platicamos con ellas de Japón ¿De Japón? De viajes, de viajes De viajes, de viajes Mira, pásate a la que gritó Pásate, vente, vente, vente Vente, pásate, pásate ¿Cuál gritó? Pásate a la de la tercera fila Esa, la de rayas ¿No? ¿No quieres pasar? ¿Por qué no? Convénsela Ahí está ¿Qué dice? Es penuda, dijo ¿Qué pasa? ¿Tú? Tú, señorita de ahí De la segunda fila ¿Quieres pasar? A la de Torreón Que se arregló especialmente Que está de viaje Ah, sí, la de Torreón Tú Eso, sí va a pasar ella Bien Eso, la actitud Ahí está la de Torreón Que se arregló Esa A la madre Y una más Una más La señora La señora Señora, quiere pasar Eso, cuarta fila Venga, señora Un aplauso para la señora Eso Venga, tío Robert ¿Y a quién pasaste de acá? Sí, ahí viene Ah, se fue para afuera Ah, no Perdón Se huyó ¿Quieres pasar tú En su representación? Sí, ahí viene Sí, pásale Se llama Alejandra Se llama Alejandra Ah, sí, se llama Alejandra Ah, pásale, Ale No, no se preocupen Aquí pasamos Solo gente que quiere pasar A ver, sí, pásala Pásala tú A ti que te están diciendo Vete Vete, órale Ahí está Ya nada más Tráganme una silla Otra silla más Y todos los micros Que tengamos para esta noche Eso, tío Robert Eh Ni estás tan señora Estás como de la edad Del tío Robert, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Eh, 49 Ahí está, está chava Eh, ¿tú cuántos años tienes? 27 ¿Y tú? 32 ¿Y tú? 24 Estuvo altita la bala ahorita Tío Robert, ¿eh? Ninguna abajo de 24 Eh, si quieres quítame la luz Ahora sí Eh Pues tío Robert Vamos a preguntarles De sus viajes A ver, ¿a dónde han ido? ¿Cuál fue el último viaje Que hiciste? Uy, fue Cuando tuve 15 años A Acapulco A Acapulco ¿Cuándo tenías 20 años? No, 15 ¿15 años? Sí O sea, ¿lluevas 9 años Sin salir de Ciudad de México? Así es No mames Ni un cuernabacazo Ni nada, ¿no? No, de verdad que no Tlaxcala, aunque sea, ¿no? Ah, sí Sí Ahí sí Con mi mejor amiga Me fui de viaje ¿A Tlaxcala? Sí Nos fuimos las dos Órale ¿Y con quién vienes? Con mi novio No mames Saca la cabrón Mándalo a la vera Ponle el cuerno Por no sacarte de vacaciones Que le chingue Dile, tienes dos meses Y si no voy a ver ¿Quién me saca de viaje? Ya ves ¿Tú cómo dices que te llamas? Abril Abril También es Tlaxcala En Tlaxcala ¿También Tlaxcala? Ya me di cuenta que En enero Por lo menos a Tlaxcala La saca, ¿ves? Así como de Vamos a Tlaxcala Bueno, pues ya aunque sea Pago dos casetas por ti A ver Vamos a coger a dos casetas ¿Tú con quién vienes? Con un amigo ¿Con un amigo? Sí Eso ¿Y el novio? No tengo Eso Y entonces ¿Cómo te vas a ir de vacaciones? ¿Tú solita te lo pagas? Ah, sí Yo sí me voy sola No hay problema ¿Y a dónde fue que fuiste El último mes? ¿Valquirico? ¿Valquirico? Bueno, ¿y antes? ¿Un lugar más lequesitos? No, ¿tu viaje más lejano ¿Qué has hecho mejor? El más lejano A Banff, Canadá ¿Cómo? Banff, Canadá En Alberta Ahí en el centro Ah, ya Es ahí en la Portales Es este En Alberta Sí Es ahí en la Juárez, ¿no? Esquina con ¿Y qué haces hasta allá? Es que quería ver los paisajes Ah, ¿querías ver los paisajes? ¿Y no estaban en internet? ¿O cómo? O sea, es que me dieron Me llamaron la atención desde internet Y por eso fui Órale Sí Miren, yo les voy a contar una cosa, chicas Ahorita sigo con usted, señora Que seguramente conoce mundo No, a su edad se conoce el mundo Pero miren Yo adoro salir de viaje con el cojito Es mi carnalito Desde hace 12 años 12 meses Hace 12 meses antes 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 éramos nada más conocidos Este Pero es un dolor de huevos Porque a todo le quiere sacar foto No hay que sacarle foto a esto Y hay que sacarle foto a esto Y hay que sacarle foto a esto Y lo que yo le digo es Cojo, güey A ver Si es una foto donde no salgas tú Te lo juro, cabrón Que están más bonitas las fotos Que están en internet, cabrón ¿Cuál es la pinche necesidad de sacarla tú, güey? Pues es que dices, güey Esto está bonito Hay que tomarle una foto Pues es que es mi instinto de señor, güey Tu papá no lo hacía Como que es muy de papá Dice, ah Voy a retratar esto Está bonito Sí No había celulares antes Sí, no Como que es un instinto de recordar Que eso está muy bonito O sea, yo entiendo Te tomas una foto Ah, para que vean que sí estuve aquí, cámara Bye Pero sacarle fotos A donde no sales tú Es como de por Está bonito Está chido ¿Usted qué opina, señora? Que hace bien ¿Hace bien? Que me valga verga A él le gusta tomarle fotos a lo que va a ver ¿Usted dónde, señora originaria? Yo aquí de la ciudad de México ¿Y cuál es su viaje más largo que ha hecho? Por la última vez Bueno, mi esposo me llevó a Valle de Bravo A Valle de Bravo Lejísimos, lejísimos No, sí Hay una presa Está bonito, pero está muy bonito Yo no conocía Yo no conocía No, a ver, bueno, pues Valle de Bravo Pero el más lejano, ¿qué ha hecho? Es que he ido a Mérida Mérida Este, Monclova Pero era por cuestiones de trabajo Pero, este, Manzanillo Todos esos ¿Pues de qué trabajaba? ¿Era trailera usted o...? No, trabajaba de coordinadora de limpieza ¿Coordinadora de limpieza? Sí, iba y... ¿Limpiaba y me iba? No, las coordinaba O sea, colectaba gente O sea, juntaba gente La llevaba a un lugar Los dejaba trabajando Y luego ya Los contrataban Los contrataba Y luego ya me iba a otro estado A contratar Pues no dejaron tan limpio Colima La última vez que fui Bueno, pero no limpiaba todo eso, hombre Sí Y Monclova, Mérida Mérida Manzanillo Y en Manzanillo ¿Se echó un té? ¿Qué, qué? ¿Se echó un té? En Manzanillo No, la verdad Está de Manzanillo Oiga, me echó otra cosa Pero no... ¡A la madre! Se echó un colimense, señora Pero no diga Porque vengo con mi esposo No Pero todavía no se conocía Señor ¿Usted sabía que se había dado Un colimense, su señora? No No sabía, ¿verdad? Lo hicieron colimenso Porque... Yo le... Yo le tengo mucha confianza A mi esposo Y le quiero contar muchas cosas Pero él me dice No, no me digas No me digas Sí Oiga, y dicen que los de Colima La tienen grande, ¿verdad? ¡Ay, qué, no! Señor, no quiere irse A comprar una playerita, ¿no? Ya ves, por eso hay que tomar fotos ¿De verdad? Sí La del recuerdo, la del recuerdo Ahora se pregunta por qué son las fotos Aunque no aparezca yo Ya, no aparece Voy a decir Me voy a llevar este recuerdo ¡Ay, qué bonito colimense! Sí Ya luego digo A ver Mérida, Yucarés Mérida Manzanillo Puerto Vallarta Sí Sí, váyase, señor Ya ¿Cómo la ve? Yo le voy a decir una cosa Yo estoy aquí por él Porque a él Él no se pierde ningún Le salvó la vida No Sino porque no se pierde ningún programa de ustedes Y aparte Los empezó a ver Porque aquí estuvo mi jefe Con ustedes Yo trabajo para Un señor que se dedica a la lucha ¿A la ducha? Ah, es el señor Este El Soberbia Negra Que estuvo aquí con ustedes Ah, el Soberbia Negra Ah, famosísimo Famosísimo Luchador, luchador Sí, estuvo aquí con ustedes No, sí me acuerdo Le dio un pierrotazo A varios de aquí A varios Entonces Mi esposo lo empezó a ver Porque un día En los comerciales de YouTube Yo Ahí está tu jefe Y yo Ay, me vale mal Ese pinche viejo Me vale ver Lo veo diario Oye, lo veo diario Chegó el Soberbio Y por eso es que O sea La verdad Hace poquito fue su cumpleaños Y le dije Bueno, pues te voy a invitar A que los vayas a ver Ah Sirve que me suba al escenario Y te humillo De todo lo que escucha aquí No, de todo lo que se escucha aquí Se tiene que aguantar Es Regalo de cumpleaños Mi pasado sexual Nada más dime una cosa, señor ¿A qué edad se casó? A los 16 años Qué importante Bueno, mi primer hijo Lo tuve a los A los 16 ¿Y a qué edad fue a Colima? Va y va Espérenme Yo siempre he trabajado Yo siempre he trabajado Bueno, le voy a contar mi historia Mira No, yo empecé a trabajar Desde los 14 años Pero fui una chica Muy rebelde La verdad O sea, yo hacía Lo que yo quería Por eso ahora me va de la chingada No, yo tengo tres hijos Uno de 33 Uno de 34 Y uno de 28 años ¿De qué estado? A ver, cálmense No, no, no ¿De qué estado? Me lo voy a dejar 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 O sea, de verdad Usted fue muy destrampada Pues sí ¿Para qué voy a ser hipócrita? Pues sí ¿A qué edad fue su primera vez, señora? Ay, este Pues fíjese Yo planeé mi embarazo La verdad Ah, dijo Ya me cansé De estar cogiendo Dijo Ya No, no Diez años cogiendo Dice Ya voy a tener un hijo No, a lo que me refiero Es que yo Yo, mis primos Íbamos a muchas fiestas Ve que antes se usaba mucho Que las tocadas A ver, cállense, cabrones Ay, sí, ya, sácalos Sí, a ver Ustedes se dejen Esto está bueno Esto es oro puro No, es que yo Iba con mis primos Mucho a lo que se llamaba Antes las tocadas De los sonideros Sí Yo era Me gustaba Tocadas de culo Sí, claro Las No, hombre ¿A quién fue a ver? A la changa A la changa Al cóndor Al cóndor Al camarón No, ese tampoco Ese no lo vi No, no, no Si había uno No, no, pero no No lo conozco Sonido camarón De Azcapotzalco Polimarch Al Patrick Miller No, Polimarch es mi esposo Al Patrick Miller No me gustaba ese, sí No Pero cóndor y la changa Sí, eso sí El Juventud Caracas Había uno Ese también Buenísimo El Juventud Caracas Sí Yo me gustaba mucho Ir a esas fiestas Entonces un día Llegué a la casa Y dije Ay, no, ya me aburrí De andar en tocadas Y todo ese rollo Y se me metió Soy de las personas De que cuando algo Se me mete en la cabeza Lo hago No, no, en la cabeza Aclaro, aclaro Y entonces ese día Se me metió la idea De que Ay, yo quiero ser Mamá soltera Así dije Así es Así Teniendo 15 años Imagínese Está bien fácil eso O sea, es lo más fácil Del mundo Dice, a ver tú Te ves pendejo Métemela Vete adentro Se ve que no pagas Un peso de pensión Métemela tantito Bueno, a ver Déjala hablar Pero para ese entonces Usted ya Ya había probado Las mieles Del placer No, en serio Espérenme ¿Por qué me alza falsos? No, o sea Y ya fue cuando Se me metió eso En la cabeza Y dije Ay, no Y tenía un amiguito Y yo dije Ay, yo voy a ser Mamá soltera Y yo abusé de él Y yo abusé de él Me lo llevé Y yo sabía Cuando ya pasó Lo que pasó Y ya dije Ay, ahora sí Ya quedé embarazada Y yo estaba bien contenta Así ¿Y fue su primera vez esa? Sí Y quedé embarazada La primera vez ¿Dónde pone el ojo Pone la bala usted? Sí, en serio No, no me gusta Así decir mentiras Y pues ya después Conocí a un muchacho Y me casé con él ¿Cuánto tiempo después? Ya cuando nació mi bebé Se enamoró de mí Según él Estando yo embarazada Sí se enamoró Pero me caía gordo Me casé Y tuve a mis otros dos hijos ¿Que ya eran de él? Sí, y ya Pero después me separé Y ya ¿Y este? No, con mi esposo Llevo 10 años Pero es el mejor hombre Que me ha tocado en la vida Un aplauso No, no, no En serio En serio Aunque no lo crea De veras El mejor hombre Que le ha tocado en la vida Sí, porque los demás Eran bien ojetes No la tocaban bien No, o sea Es que es un buen hombre Es de bonitos sentimientos No, es un hombre responsable Él no me prohíbe nada O sea, él me deja ser yo O sea, él me deja ser yo No me lastima como el de Colima Bueno, ¿y cuándo fue a Colima? No, la tiene tan grande Ah, bueno Ya después cuando tuve a mi primer hijo Cuando yo me separé Después de aquel güey Este Haga de cuenta que yo empecé a trabajar En una empresa de limpieza Y ahí fue donde me empezaron A mandar Forania a trabajar Pero yo a mi mamá Le dejaba a mis niños Y ya Mi mamá me los cuidaba Y ya Como que todas las señoras pelonas Fueron desmadrosas de jóvenes ¿No? ¿Se han dado cuenta? Sí Si es señora pelona Anduvo en el desmadre un rato Bueno Sí Así fue Ubica a tu señora pelona Mándale este video Te están hablando tía ¿Eh? Tienes Eres señora pelona Sí, cotorreaste en Colima No te hagas Dos preguntas nada más señora Uno Tengo la impresión Usted dígame si yo Si no De que usted era muy bonita de joven Sí La verdad sí ¿Qué pasó? La verdad sí No, ahorita es bonita Pero antes era muy bonita No, pero de joven sí Estaba delgadita Bonito cuerpo O sea Cinturita Pompita Foto no Bueno, merecía No, que sacaba fotos de cosas Que valía la pena sacar Es que no O sea, había fotos Pero con cámara Y mi mamá pues todas las fotos Quise ver dónde las tendrá Y todo Pero sí, la verdad no No soy vanidosa Pero sí Así sé Sí sé No fui fea Vaya para ti Ok Y Oye, ya Ok, hasta se me olvidó La otra pregunta que tenía Entonces usted era bonita Y la otra era Ya se me pinche de miedo ¿No le quité años a su vida? No, no tengo No tengo 21 años O sea, no No, no, yo sé, señora La parte está casada Con el mejor hombre del mundo Se lo ganó a todas Pues a lo mejor No es el mejor Pero sí No, que sí es el mejor O sea Es que siento A ver, la está pegando Nos vamos a poner de acuerdo ¿O qué? Es que siento que se está burlando O sea No, 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 no No, pero sí es bien lindo Mi esposo, la verdad Pues me acaba de decir Que es fan de La Hora Feliz De Patrocínanos Del Pur de Patos Y ahorita que lo vio salir Dijo Ay, mira amor No está tan gordo Dijo Un gran hombre Sí ¿Me veo más gordo En persona o en la tele? Pues la verdad No sé No, yo digo que Es engañoso Órale ¿Qué me estás viendo? Soy engañoso, ¿sí o no? Sí, sí, sí La verdad, sí Es la chava que se pare Que cante cielo rojo A ver, que cante cielo rojo Y vemos si está burdo Y él se ve un poquito más tosco En los videos Pero no, está bien delgadito Sí Pues sí, o sea Tosco así más Sí Y el cojito ¿Cómo lo ve? ¿Se ve más moreno O más blanco? No, te ves más blanco ¿Más blanco? Sí, porque en los videos Te ves más morenito Así Así como cubano La señora Ya me acordé de mi pregunta, señora A ver, dígame El güey ese que era su amiguito Que le dijo A ver, vente Me vas a embarazar ¿Todavía tiene contacto con él? Pues es que me dijeron Que después se murió Bueno, no No después de que pasó Ah, yo dije La viuda negra Dije Pinche mantis religiosa Mira, es que cuando yo Yo le dije Yo sí le avisé Que iba a ser mamá Y él me dijo Ay, es que estamos bien chavos Y yo le dije No, no Yo no te vengo a pedir nada Nada más te vengo a decir Que voy a ser mamá Que voy a tener un hijo tuyo Yo no te vengo a pedir nada Nada más para que sepas Y ya agarró Ya, lo dejé de ver Mi embarazo Sí, yo creo que sí Fíjate Sí, sí A ver Por la culpa Y por medio de un primo Me enteré que se había muerto ¿Quién sabe si había verdad? Mentira Que ni me importa Ya dio lo que tenía que dar Qué bonita amistad Oye, meyacula Si te mueres ¿Qué onda? Jalo Dejo que me cojas Pero te mueres después A ver Ahora sí vamos a preguntarle Ella vino muy arregladita Muy de corsé Muy en cuarta fila Después se puso esa camisita Para disimular No, te venía igual Es que se me va a salir No, no quiero que te la saques Pero tú fuiste quien se Tú fuiste quien se vistió así Ah, sí Pues es que ya no hay agua ¿Ya no hay agua? No No Y aquí vine a bañarme Si no te bañas te oreas las chichis Dicen Sí, aquí que circule ¿Cómo te llamas? Perla Perla Dime una cosa ¿Qué haces acá en Ciudad de México Si eres de Torreón? Vine hace un año Y nos quedamos con ganas De visitar más museos Ver Y mi novio es fan de ustedes Si sabes que esto es lo más lejano Un museo, ¿no? Sí Sí, no Museo de las Guarradas No, no, no Pero dejé Y entonces dijeron Vamos a ver a esos güeyes Vamos A librarnos del calor Y Del que no hay agua Mal lugar No, es que aquí no hace calor ¿Cuál ha sido tu viaje más largo? Aquí Aquí Ha sido mi viaje más largo ¿Y a dónde más ha sido? Pues tenemos la Torre Eiffel Allá yo creo es lo más lejano Hay una Torre Eiffel En la ciudad de Torreón De Gómez ¿De cuándo? De Gómez De Gómez Palacio Sí, está del otro lado De Gómez Palacio Hay una mini Torre Eiffel Ahí como una copia De ahí el nombre de Torreón, ¿no? No sé La verdad no sé Hoy me he aventado Tres chistes de palabras Nada les gusta Quita la camisa A ver ya entonces No, pero Tlaxcala es el equivalente a Gómez Nadie nos conoce Sí, Gómez Gómez pertenece a la comarca lagunera también ¿No? Es como esa parte De hecho, está bien cagado tío Robert Porque la gente de Torreón Se va a chupar a Torres o al revés A Gómez, perdón A Gómez Palacio o al revés No, de Gómez a Torreón De Gómez a Torreón Sí No, pero por el horario De que en un lugar Sí venden alcohol Hasta las dos de la mañana Y en otro no Y entonces ahí los tienes Cruzando un municipio Para seguir la fiesta Sí, en Gómez se termina Como hasta las seis de la mañana Pero hay más violencia Sí Cada que pierde el Santos No, no sé Pierde su ruca Sí Como en el Estado de México Sí Como en el Estado de México Oigan pues Qué placer hablar con todas ustedes Y que nos cuenten de sus viajes Me gustaría que viajaran más Es bonito viajar Muy cansado Eso sí Sí No A Colima Vayan a Colima Dicen que hay pitudos Una amiga me dijo No Cálmate ya Sí Vayan a Colima ¿Cuál va a ser tu próximo viaje? Colombia ¡Hala! Con mis amigas También hay pitudos allá Sí, sí Ojalá Ay bueno En México también hay En la del Valle No, pero bueno En Colombia las mujeres Qué pedo Si es una cosa que dices Qué pedo Sí Haz de cuenta La señora jovencita Pero un chingo Pero como un millón Así de señoras jovencitas Así Que de repente dicen Quiero ser mamá soltera Vámonos Vámonos Pues Conocernos Discernir Disuadir Esta guerra de sexos Que es un poco tonta Y Conocernos desde lo más íntimo Y lo más profundo Y si se puede sacarle El número alguna Pues también O sea Ya de paso ¿No tío Robert? Tú traes novio Tú no Eso La actitud La señora Gracias tío El novio de ella me gritó Gracias tío Gracias tío Qué chido que me respetes Carna No, ya sabes Un respeto Tú viste que ni la volteé a ver Yo respetuoso Qué buen tus ojos tienes Me van a sentar No, chicas Muchísimas gracias Un aplauso a las cuatro Por favor Gran momento Gracias señora Por esta diversión Que nos brindó Y ahora Toca Irnos a la siguiente sección Que ustedes saben Cuál es Ahorita Espérense Mandamos a la logia Manda usted a la logia Por Urú Para la ¿Quiere poder? Así como tuvo los huevos De ser madre soltera A los 16 Así mande la logia Por Urú Eso es el tinto Más fácil Nada más es mandar Con ustedes La logia Por Urú Parará Así Logia Por Urú Parará Venga Con ustedes La logia Por Urú Parará Buenas noches Marqueteandro ¿Cómo están? Cuando yo diga Arriba Ustedes dirán Las chivas Arriba 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 Uy Pensé que querían divertirse Chingada madre Arriba 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 Espero que estén listos Porque van a ver Una gran función Además porque No sé a quién se le ocurrió Darnos pulque Desde las 5 de la tarde Vamos a recibir A la mesa de la logia ¿Están listos? Sí Reciban con un fuerte aplauso A mi amigo Mi hermano Él es ALB Loven El Chaparro Salazar Perro 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 Tus palabras Chaparro Por favor Escuchen ALB Reciban con un fuerte aplauso Directamente Desde San Luis Potosí Al Cojo Feliz Y como se merece El tío Robert Y la maestra no vino Pero Les tiene un bonito mensaje A palabras de El Cojo Feliz Por favor Cogilo Cámara banda Ya se la sabe Conoce a la pared No Mandémosle Todo nuestro cariño Sabemos que trabajar con Alexa Es una chingona Le está yendo increíble Han visto como le está yendo En redes Entonces pues muchas Muchas veces No puede estar Y escuchó que Había algo en Colima Que fue para allá No, no es cierto No, Alexa está chameando mucho Le mandamos un aplauso Para Alexa Por favor Bueno, ahora sí Vámonos Con el primer comandante ¿Estamos listos? Muy bien Reciban con un fuerte aplauso A Juan Peralta Cálmense cabrones Apenas voy a empezar Cálmense Buenas noches Pur de Patos Yo me presento Soy Juan Peralta Y estoy muy emocionado De estar aquí 15 de mayo Día del maestro Porque yo soy maestro Panadero Soy panadero Y está cagado Que yo sea panadero Porque a ver Vivo en Atizapán La neta Si estoy bizcocho Y a mi ex Le mamaba Ponerme los cuernos Soy panadero Y me caga Que siempre la gente Me esté confundiendo Con una prostituta Que porque A los dos Nos preguntan mucho Que a como la dona ¿No? Soy panadero Y si hay algo Que me caga ahorita De la gente Que llega a la panadería Son estos güeyes Que llegan preguntando Por pan gluten free Pan gluten free Mamón O sea A una panadería Cabrón Llegar a una panadería Y pedir Pan gluten free Es como pedir Que un actuario Actúe ¿No? O casarte Con una pelona Y dejarle la colima ¿No? O pedirle Un mariachi Que te cante La del mono de alambre Y que no quiera Cabrón No tiene sentido Güey No mames Güey Muchas gracias Muchas gracias Pero a ver La neta Yo si los entiendo O sea El pan Si le ha hecho mucho daño A los mexicanos Por muchos años Cabrón Porque a ver ¿Qué tiene? Harina Azúcar Aceite Xochitl Galvez Ahorita Cabrón No mames Neta ¿Vamos a tener A la primer presidente TikToker? Pensaste que iba a decir Mujer ¿Verdad? Soy panadero No pendejo Güey No mames Y hablando de gente Pendeja Yo no sé si ustedes vieron Hace un par de meses Que se hizo viral Un TikToker De una pendeja extranjera Más pendeja que extranjera La verdad Que decía que nosotros Los mexicanos Hacíamos nuestro pan de muerto Con cenizas De nuestros antepasados ¿No lo vieron? Se pasó de O sea Qué bueno que la pendeja No conoció el ojo de buey ¿No? Si no ¿Qué iba a decir? Que teníamos a nuestros toritos Ahí en una granja Madre Ya me quitaron mi ojito Córrele Ferdinand Que te toca a ti Güey ¿No? O sea O el niño envuelto Con retazos de bebés Envueltos en cobertores San Marcos ¿O qué? El pan piedra carnal Que en vez de morderlo No lo fumamos Güey ¿No? Una mamá así Se la vientas a un perro Güey Ahora le pinche firulay Se la vio La chilindrina Güey Que le muerdes Y Güey 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 No mames Güey O las panochas No, la neta Si sabrías más ricas ¿No? La neta Si sabrías más ricas Güey Hablando de cosas ricas Güey Salí con una mamá soltera Arriba las mamás solteras Güey ¿Hay gente aquí Que haya salido Con mamás solteras? Ah, güey ¿O las aprueban O no las aprueban? Ah, güey ¿O Gente que quiera salir Con mamás solteras? No sean culos Levanten las manos ¿Hay mamás solteras En el público? Ahí están, güey Ya se las identifiqué Cabrón Están ahí atrás, güey Eh, una de la cuarta fila La apartada, güey La de la cuarta fila La apartada, güey Y a ver Estaba saliendo Con una mamá soltera, güey Y uno como panadero Pues es muy difícil Sacarse el pan de la cabeza, güey Entonces Siempre que la estaba partiendo Pensaba que era Como una rosca de reyes Porque siempre que la estaba partiendo Me daba miedo Que se asomara el niño, ¿no? Así de Ah Tú no eres mi papá, cuyero Te tocan los tamales De huevito kinder, cabrón No, no mames, güey Muchas gracias Y estando en la panadería, güey De repente tienes tiempo libre, güey Y a mí, por ejemplo A mí me gustan mucho los superhéroes ¿Hay fans de los superhéroes aquí? Marvel o DC A huevo Los Avengers, güey ¿Se imaginan que existieran Los Avengers panaderos? Los Panavangers, ¿no, güey? Tendrías ahí al Capitán Panamérica Steve Rolles, güey Con su pinche escudo acá de Amasantium, ¿no? Verguísimas, güey Iron Pan Con su armadura de bolillo, güey Doradita, ¿no? Bonita, güey Tor Ta ¿No? En lugar de martillo, güey Con su baguette, güey, ¿no? ¿Cuáles rayos, culero? Pan molido, cabrón Tendrías a tu Hombre Miga ¿No? Le echas levadura Ya se expande, cabrón Verguísimas, güey Y también tendríamos uno menso ¿No? El ojo de güey Ahí que estuviera estorbando, güey Poquito Y ya ahí cuando están en el desmadre, güey Estaría el Capitán Panamérica ¡Panavangers! Amasen Verguísimas, güey Ahí Y a ver, pasando algo Científicamente más real, güey Religión ¿No? Nosotros los panaderos, güey Tenemos nuestra propia religión, güey Así como están los católicos Los cristianos Testigos de Jehová Testigos de Goku Aunque no lo creas Existimos nosotros, güey Los testigos del pan Tenemos a nuestro Dios Pan Todo sabroso, ¿no? El cual nos dejó cinco principales mandamientos, güey El primero Adorarás a la masa madre El segundo Comerás pan sobre todas las cosas El tercero Panificarás las fiestas, ¿no? También está bonito, güey El cuarto No dirás falso testimonio Ni mentiras De tu competencia Y el quinto No desearás el pan de tu prójimo Tampoco hay que hacer chapulines, cabrones Y ya por último Siempre que terminamos esta rutina Tenemos que darle gracias a nuestro Dios Pan Todo sabroso Entonces Vamos a terminar con una oración Que es básicamente como el Padre Nuestro Pero aquí nuestra religión se llama el Pan Nuestro ¿No? Entonces necesito que todos ustedes aquí Levanten las manos Por favor, levanten las manos Así como cuando Goku pedía aquí para la Genkidama Levanten las manos Mujeres no entendieron la referencia Yo lo sé Pero los hombres Frikis Por favor, levanten las manos Cierren los ojos Y esto en lugar de terminar con Amén Va a terminar con Am Entonces yo voy a decir la oración Ustedes terminan con Am Y se acabó este desmadre Venga Cierra los ojos, güey Si no, no sirve Pan nuestro que estás en el horno Santific Espérense Todavía no Va hasta el último, cabrón Venga de nuevo Pan nuestro que estás en el horno Panificado sea tu nombre Venga a nosotros tu cuerno Hágase tu voluntad en la tienda como en el espiguero Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras mermas Así como también nosotros perdonamos cuando no se nos venden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de un mal pan Muchísimas gracias Yo soy Juan Peralta Fuerte el aplauso para Juan Peralta Siénteme carnal Tráetelo, tráetelo Fuerte el aplauso Chingón padre Entonces eres maestro panadero ¿Cuántos años tienes? Treinta años A la verdad Tienes treinta años Si te ves más chavo, güey Sí, 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 sí Es escuela del tío Órale ¿Y a los cuantos años empezaste siendo panadero? La realidad es que la panadería es de mi papá Entonces toda la vida con mis hermanos hemos trabajado ahí en la panadería Actualmente ya nada más fines de semana Y le puedo ayudar ahí por algunos tiempos Porque pues nos dio estudio y trabajo en otro lado ¿Y en qué trabajas? ¿En qué estudias? Trabajo en marketing Y siendo moreno, eh O sea Sí, está difícil de repente entenderles que tu brief y que tu speech y esas cosas así Pero venga, los morenos vamos a dominar el mundo Tienes pareja Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Cinco meses Cinco meses, nada, güey Nada, nada ¿Cómo la conquistaste? ¿Con pan? Mira, casualmente no le gusta el pan ¿No le gusta el pan? No le gusta el pan Yo que siempre le dije que conmigo nunca le haría falta el pan en la mesa Pero pues ni así No le gusta el pan ¿Qué le gusta? Pues yo O sea, fue lo bueno que le gustaba yo Entonces Mira, este Buena onda Juan nos trajo aquí una bolsita con pan Este Que me gustaría invitarle a uno de ustedes Yo La verdad es que quiero catar el pan Así que me voy a dirigir a una persona gorda Porque obviamente somos mejores catadores de pan Así que Tío Robert, ¿quieres probar el pan? ¿Un panecito? A ver Ni modo que no te vea, güey O sea, no te puedes esconder, mamón A ver Chíngate un panecito y dime qué tal le queda al Juan A ver Nada más Nada más uno A ver, dale una mordida chingona ¿Quieres un panecito? No, no, no A ver, mira Ay, papá A ver ¿Cara de aprobación o qué? Sí, a huevo ¿Sí le quedó chido el pan? Rico Sí Sí Ah, mira Un gordo te lo está probando, eh A huevo A ver, tío Por favor Cojito, por favor Ustedes no probaron pan mexicano No está gordo A ver No está gordo ¿Dónde eres? No que eras de Cuautitlán Resultaste ser de Mérida Mira, tenemos aquí una dona Una dona de chocolate Una dona, un panqué ¿Este cómo se llama, güey? Este sí no sé cómo se llama Esos son los ojos de güey Esos son los ojos de güey Ojos de güey A ver ¿Quiénes son pareja? Sí, luego, luego Tú tienes cara, güey Sí se ve que te los están poniendo cabrón Una, una A ver, una dona Una dona Ahí va El tío les aventa la dona Vámonos Y por último ¿Este cómo se llama? Es un polvorón de cacahuate Polvorón de cacahuate Conchita ¿Qué tal es, Antio? Está bueno, está bueno Una concha de chocolate Concha, ahí está Tírales Vámonos Y un mazapán Ahí va A ver qué tal está Eso A ver, cojo ¿Qué tal piensas del pan de Juan? A ver ¿Tienes buena dona, güey? También el virote También el virote me sale chido A ver Dice el cojo Que no es la primera vez Que prueba tu oreja Mi canal ¿Estás listo? Estoy listísimo Pues Te va a ir muy bien Marquetato te agarró Bien Desprevenido bien ¿Su mamá está orgullosa de su hijo? Muy orgullosa Así que Vamos A presentar Ni más ni menos Que al cojito feliz Para que venga a rostearte Así que fuerte el aplauso Marquetato por favor Hola Ahí va No Ni sé quién es esa tal Gina Algo Lalo tiene dos ojos de buey ¿A qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué me mandan esto siempre? Padre nuestro Líbranos del pendejo Que hace el pan Amén La mamá de Juan Es tan gorda Que le llaman La masa madre Esto era antes De que supiéramos Que estaba usted aquí Este Estaba Estos chistes O sea Ya estaban Ya estaban Ya estaban Bueno A ver A ver A ver Chingas a tu madre Atentamente Bimbo Eres tan prieto Que podrías ser Panadero Llegamos de Japón Para estas pinches Mamadas Atentamente Anónimo Porfa Hiciste que el actuario Se viera divertido Ay son hermanos No mames Pobre señora Tiene su hijo El pendejo Y el pendejo No es tan cagada La hojaldra De mole Tu rutina Tiene mucho Mi gajón Si 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 Pero ya Dígame A cuánto Está la vuelta En la banana Checosteño Te encargo Te encargo Te encargo un virote Atentamente Jorge el gay Creció un chingo El hermanito del cojo Puro Puro pudo Que van las chivas Por gente de tu oficio Va el tío Robert Los panes hechos por Juan Tienen ceniza de sus codos En la comedia Estás bien Panqué Buenas noches Todos Me gusta el suadero Que chingue a su madre Este panadero Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Que no lo baile Que chingue a su madre El tío sería pan puerco El tío le cobró el curso con pan Es como si existiera Bruno Vars Tu mamá vendía pan en Argentina Es famosa la concha de tu madre Es También ya estaba También ya estaba También ya estaba Esa ya estaba señora Ya estaba señora Es una señora imaginaria No es usted ¿Por qué me mandan estos viernes? El cojo sería pan tostado Chíngue a su madre Siento que Juan Me ha servido un pozole En la casa de Toño El pan que más nos gusta Es el pan nochón De tu jefa Es que Ya estaba Se los juro que ya estaba Ya estaba Lelo En serio Lelo Ya estaba No sabíamos Que estaba usted aquí Y estás muy prieto Para hacer del pan Un aplauso para Nuestro querido paradero Vámonos con el siguiente comediante Su nombre es Que se acaba de pronunciar Él es Bruno Vars Hey buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Me presento con ustedes amigos Yo soy Bruno Soy alérgico a la leche de soya Lo cual creo que Me hace muy parecido a Hércules Sí porque a los dos Casi nos mata el Hades Sí yo sé Sería una muerte muy pendeja Lo sé Sí 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 Como este pendejo Que está chiflando Pero es una muerte Tan pendeja Que podría reportarla Este periódico amarillista El gráfico ¿Sí lo conocen? Sí Por ejemplo Mi título favorito del gráfico Es cuando se murió El cantante del grupo Uff Y solamente le pusieron Uff Se murió Dices Que mamada wey Porque yo me preocupo Si me muero por leche de soya ¿Qué me van a poner a mí? O sea Se murió Desollado ¿No? Así Horrible Amigos Esta semana cumplí Dos años Que me fui de casa De mi mamá Uff Exacto Este aplauso Se acaba Cuando digo Que tengo 33 años Sí Me tardé ¿No? Y miren Yo pensaba Que cuando me mudara Mi departamento Iba a ser como De puras fiestas Y puro desmadre Pero la verdad Es que desde que me cambié Pues como que nadie me llama Nadie se preocupa por mí Como que a veces Solo dejo correr Netflix ¿No? Para que al menos Él me pregunte Si todavía sigo ahí Sí Sí No Es que la soledad Te lleva a hacer cosas Muy locas amigos ¿No? Como empezar a contestar Llamadas de encuestas ¿No? Sí No, no, no Ahora hice un poco Otra cosa un poco más sana ¿No? Como para no perder la cabeza Y tener con quien hablar Me compré una Alexa Sí Que miren Dadas las proporciones De mi casa De mi departamento Pues no necesito una Alexa ¿No? O sea ¿Cómo definiría mi departamento? Mi departamento Gracias a la gentrificación Se describe como un mini loft Suena mejor que cuarto de servicio ¿No? Sí No, es que miren Mi departamento es tan chico Que vivo solo Y me engento Está culero amigos Este Y como les digo Tengo 33 años Y es una edad Es una edad Pues complicada ¿No? Porque o sea Ya ahorita me preguntan ¿Cuál es mi fantasía en la cama? Yo les digo Que dormir ocho horas seguidas ¿No? Si no Estoy en esa edad En que yo me acuerdo Cuando era joven Iba al chopo A comprar playeras Y discos de bandas Y ahora voy a hacerme Análisis de sangre Sí Es esa edad rara En que ya pasé De escuchar panda A escuchar Pandora No Está cabrón Este Otra cosa que me pasa Que no sé si les pasa amigos Que de repente Están limpiando su cuarto O su ropa Y de repente Encuentran dinero ¿Les ha pasado? A mí me sigue pasando Eso Pero ahora con paracetamol Sé que yo no sé De dónde sale tanta medicina O sea Como que mi mamá Le mama regalarme medicina Aunque ya no vivamos juntos O sea No sé en qué momento De mi vida Mi mamá se terminó Convirtiendo en mi dealer Sí Luego llego con mi mamá Y le digo Oye ¿No tendrás algo más? Fuertecito Y que saca El que toro la conoce ¡Ay! Trotas duras Después de los 30 Amigos Amigos Lo que más Me choca De esta edad Es que ya no conecto Con las generaciones Más jóvenes O sea Tengo una sobrina Que es muy fan De este grupo coreano BTS ¿Todos aquí lo conocen? No ¿No? Para el que dijo que no Amigo ¿Tú? ¿Cuántos años tienes amigo? 41 41 Ok Para que entiendas Más o menos BTS es como Parchís Solamente que ahí Todos son la ficha amarilla ¿No? Muchas gracias Es que miren A mis 33 años Yo no sé Qué significa BTS Amigos O sea A mí me suena Como una enfermedad Venérea ¿No? O sea Yo estoy seguro Que ya tuve BTS Tres veces en la vida Güey Sí, así Les juro Como en la Rosa de Guadalupe Un día desperté Y en el espejo del baño Decía Bienvenido al mundo Del BTS Güey Horrible ¿No? Es que Pues a mí sí me gustaba Más cuando las boybands Tenían nombres de juegos de mesa Así como Parchís o Timbiriche Y de hecho Hay un grupo De puras mujeres coreanas Que se llama Blackpink Sí Uh Que ahora yo me imagino Que si hubieran existido En esa otra época Pues tal vez Se hubieran llamado Damas chinas ¿No? Sí Sí, racismo No, pero todo esto Se los cuento Porque a mi sobrina Le regalaron Un álbum de estampitas De BTS Y como está muy chiquita Pues me pidió ayuda Para abrir todos los sobres Y ya que acabamos Me le quedo viendo Las estampas Y sin Porque dije Que poca madre Le salieron todas repetidas O sea Es que yo no sé Cómo esta morra Se sabe los nombres De todos estos güeyes Pero no de los niños héroes Sí, no O sea Yo sí regaño a mi tía Y le digo ¿Por qué no mejor Le regalas un álbum De estampitas De los niños héroes? Y pues ahí obviamente Juan Escutia Sería el primero En ser estampado Muy bien Gente Que sí acabó La primaria Amigos Mi materia favorita En la escuela Era justamente La historia de México Y les voy a compartir Mi dato favorito De la historia de México Y es que El expresidente Antonio López De Santa Ana Se quedó cojo Y luego le quitaron El estado de Texas O sea En ambos casos Perdió el paso Gracias Gracias Aquí acaba la parte Cultural del show Amigos Sexo anal No, es cierto No, les platico Un poco más sobre mí Este Yo trabajo Yo soy barista Yo trabajo en la condesa Y miren Es raro Porque gracias A la gentrificación Luego no sabes Si la gente Que entra a la cafetería Es un vago O un hipster Sí, porque lo volteas a ver Y tiene los ojos azules Pero las uñas negras Y otra cosa Que me caga Es Starbucks Amigos Me caga Starbucks Porque creo que Le ha hecho mucho daño A la sociedad mexicana O sea Me ha tocado escuchar Gente que se queja De que su nombre Está mal escrito En el vaso Y yo digo Güey O sea Yo me pongo En el lugar Del pobre güey Que trabaja en Starbucks Y también pienso ¿Cómo se va a acordar Del nombre Si le piden cosas Como un caramel Frappuccino Ventico Leche de soya Tres de azúcar Dos shots de menta Un shot de avellana Crema batida Con chispas de chocolate Café de Oaxaca Pero eso sí Descapeinado Dices Mamón Estás pidiendo un café No una gomichela Güey No, o sea Ya mejor aviéntale Un muslito Para que sea mole Güey No, es que estoy seguro Que acabas de leer Ese vaso Y al final dice Aceptar términos Y condiciones Y luego ya salieron Con una cosa peor Güey Que ya piden sus bebidas A 130 grados Y yo como ¿Así? Mendejo Gracias No, o sea Sí me da ganas De llegar con Uno de estos güeyes Que piden estas cosas Y decirle Oye güey ¿Por qué no mejor Le pides un shot extra? Pero de insulina Hijo de tu puta madre Madre güey No, o sea Es que güey Le importa más El pinche nombre Que la diabetes Lo que sí no me van A dejar mentir amigos Es que ese vaso Estaría tan rayado Que podría ser Exnovio de Belinda ¿No? Sí, ok Aquí es donde La está cagando Starbucks Imagínense Que puedan sacar Bebidas de temporada Basado en los nombres De estos pendejos ¿No? Que puedas pedir Tu Christian Novalate Está bonito ¿No? Tu Crispy Chris Angel Ah Tillar es más grande Como el de 41 años Un carajillo Rivera ¿No? Ahora No crean que se me está olvidando El de Giovanni Dos Santos Pero ahí sí creo que Con pedir un café Muchísimas gracias amigos Yo soy Bruno Vars Fuerte el aplauso Para Bruno Vars Espérate ¿Cuántos años Sí eres mi carnal Bruno? 33 33 años También ¿Qué estudiaste? Filosofía Por eso bartender ¿Verdad? Sí Sí ejerzo Muy bien ¿Y dónde trabajas Aquí en la condesa? Por Muy cerca del Huoco Ah ¿Y si eres bartender? Barista Barista Muy bien ¿Cuál es la diferencia? Uno es en café Y otro Pues Alcohol Muy bien ¿Y tú por qué preferiste el café? Pues Porque Fue lo que había Filosofando dijiste Dije ¿Qué será el café? Oye ¿Y la filosofía ¿Por qué no la ejerces? Sí la ejerzo Soy barista Exacto Viva del salario mínimo Sí ejerzo Ah Muy bien O sea Ser filósofo Tienen Ascenso inmediato A Starbucks Exacto Inmediatamente Muy bien Mira ¿Quién fue tu maestro De stand-up? Juan Carlos Escalante Juan Carlos Escalante Ajá Pues Hoy vas a tener El placer El privilegio De que el tío Robert Te esté rosteando Así que fuerte el aplauso Para recibir Al tío Robert Yo también Chicas del mariachis ¿Qué pasó Bruno? Bruno parece La versión gay De Alex Marín El departamento De Bruno Es tan pequeño Que bien podría ser El pito de Lalo Tu rutina Está más culera Que embarazarte A los 16 Por decisión Blackpink Así se vería Si el cojo Se cogiera una güera Bruno Tienes el superpoder De hacer que un panadero Se vea divertido Sin rencores Pero tu mamá Nos pegó una BTS Ah ya entendí Ah ya entendí Eres barista Y por eso tu comedia Es barata Buenas noches Todos Yo si lo disfruto Que chingue a su madre Que chingue a su madre El cara de puro Ahora Lo que no subes ¿Para quién fue? O sea Aplica para los cuatro Aplica para los cuatro Que el cara de puro Es tú Cara de puro Cara de puro Cara de puro Gracias cara de puro Pues Lalo Villar tendrá cara de p*** Pero a Bruno le gusta el café Con leche en la espalda Pues muy burlarte de parchís Pero por lo menos esos güeyes no aburrían Tú eres BTS, barista todo sonso Dice el gráfico que si quieres te mueras Que ni te topa No es tan cagado el güey Que mandan a Loxo en la oficina No sean culeros Alguien regálele un pan a Bruno Te pedimos una disculpa Pixar Ya sabemos por qué no se habla de Bruno Se ve que te han tenido a 90 grados Pues al menos Antonio López de Santana No parece señora lesbiana Que viaja con su tía Qué curiosa es la genética Tú eres alérgico a la leche Pero tu mamá no Bueno, vele por el lado amable Tu mamá no vino güey Si vino No mames No, si la regaño güey Le dije que se quedara Ah, no me hizo caso si vino Cuando dijiste que eres barista Pensamos que era porque te metí en varas ¿Cuántos comediantes con mamá sabrosa Se van a subir hoy? Ya deja de hablar de tu mamá Que se me para la rigata Atentamente el cara de p*** El cara de p*** El cara de p*** El cara de p*** Bruno, si eres tan buen barista Haz algo con ese café que está bien culero Escuchen A-L-B Escuchen A-L-B Escuchen A-L-B Con chaparros al azar Y el cara de p*** El chaparro se le está pasando de huevos Es lo que me da risa El chaparrito Es que si tienes Por eso da risa Dice Yo solo sé que no sabes nada Es que no sabes nada Es que no entendía que gritaban Me escuchaba bruto Ya entendí que gritan cara de p*** No digo que tu rutina esté culera Bruno Pero ojalá a tu mamá se le pase la dosis de que torolaco No digo que tu rutina esté culera Bruno Pero tienes 33 años Ojalá te llamaras Jesús Tu rutina también estuvo bien culera Pero por lo menos el otro güey trajo pan Personas que en su último viaje Fueron a Tlaxcala Abro hilo Un aplauso para el Bruno No son groseros porfa Él es el Juane Si quieren súbanse culeros ¿Cómo están? Eso chinga Me presento con ustedes Yo soy Juane Y soy un hombre soltero Ya sé, ya sé Ya sé que no me van a creer Que soy hombre Si, ¿por qué no me engañan? Ese grito fue de lesbianas Sé perfectamente cómo me veo Hace rato en el camerino El tío Robert casi se caga Porque pensó que entró Ana Julia Pero a ver, a ver No es mi culpa Son los estragos de la pandemia De repente un día Ya tenía chichis Él también dice Pero ¿de cuántas pandemias? No, pero imagínate, güey Chichón, gordo, güey Pues me traumé Fui corriendo con mi psicólogo, ¿no? A lo que muy amable Muy profesional Me dice Pues va a ser un triólogo Se quiso ser el gracioso Y me dice O deja de tragar, ¿no? Deja de comerte Todo lo que te hace tu mamá Y le digo Es que yo no tengo mamá Ay, ni la conociste Es más Ni yo la conocí Mi mamá se murió Cuando yo tenía solamente dos años O sea He tenido calzones Que me han durado más Lo cual me dice Que no solamente fui huérfano También fui pobre El pobre A ver Yo sé que van a pensar Que por esta situación Que a lo mejor Tuve una niñez muy difícil Pero la verdad es que no Imagínense que yo era inmune A la amenaza universal De las maestras, güey Le voy a decir a tu mamá Cállate, cállate, cállate Es más Te reto, pendejada Hasta que un día Me sacó la ouija Y yo Póngale ahí Que le extraño Gracias A ver Tome dictado A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio Algo así, ¿no? Que yo sé que esto puede sonar Muy cruel Pero no ¿Saben quiénes eran crueles De verdad? Los niños, güey Los niños, güey Te lo juro, güey Me acuerdo que en la primaria, güey Fíjate nada más En la primaria Yo tenía un amiguito Que se llamaba Gustavo Fue mi primer amigo Quería mucho a Gustavo Hasta que un día Me dice A ti no te van a traer nada Los reyes ni santas Porque son los papás Pinche Gustavo, ¿no? Pero güey Pues no los traigas Saluda 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 Yo también soy señora pelona Soy verdad No, pero pinche Gustavo Me hizo recapacitar, güey Lo entendí todo Definitivamente Yo dejé de poner Pues mi zapatito En el árbol, güey Ahora lo pone en la ofrenda Ya si lo piensas Era como un trueque, ¿no? ¿Quieres tu pollito Con mole y tu chela? Va, 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 va Pero el mes que entra Yo quiero el Batman Y el ricochet, ¿no? O Quitemos tu foto De la ofrenda Ya vimos que pasa en Coco Tiempo después, amigos Me di cuenta Que era muy gratuito Que Gustavo Me dijera eso Pero, 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 pero No se preocupen Porque tuve Mi pequeña venganza Con Gustavo Un día del niño, güey Escucha, ¿eh? Cállate Un día del niño Su papá fue a recogerlo A la escuela, güey Y le digo ¿Qué pedo, pendejo? ¿Por qué tu papá Viene maquillado Como payaso? Y él bien serio, güey Se llama Vitíligo No, le digo Oye Qué culero, güey Qué culero Un hombre Para un payaso, ¿no? Gracias, gracias Ahora entiendo Por qué decía Que su papá Era bien manchado Era el payaso Vitíligo Pero a ver, miren Uno va creciendo Y porque estas cosas Te trauman Pero yo en terapia Pues lo hablé Y me dice Mi psicólogo Oye, pues ¿Cómo te has sentido, no? Con tu soltería Dije Está de la verda Este mal que tengo, güey Me lo complica, güey El otro día estaba Platicando con una chava Me encantaba esa mujer Hasta que un día Platicando por WhatsApp Me manda un TikTok Y me pone Eres y un corazón El TikTok iba De un reto Entre morras En el que querían ver Quién podía Y quién no podía Juntar sus codos Y resulta Que yo no debo llorar Por ningún pendejo, ¿no? Obviamente me traumé Le contesto a mi psicólogo Y me dice Juane ¿Qué pendejo estás? Quiero que escuches A las voces de tu cabeza No sé si sepan Pero todos Absolutamente Todos tenemos En nuestra cabeza Voces Que nos ayudan O nos aconsejan Ante determinadas situaciones ¿Se acuerdan De la película Intensamente? ¿Se acuerdan De la película Intensamente? Ah, qué bueno Algo así Algo así Solo que En mi muy particular caso Solo son tres La voz de la ira Que sale Pues cuando me enojo ¿No? Es un costeño Se llama Poncho Y Poncho Dice cosas como ¿Qué pasó, primo? Va a partir tu madre Y no te callas La voz de lo sexual Que sale Cuando voy a Colima ¿No? No te callas Decídense, no mames Bueno, pero La voz de lo sexual Por cuestiones de copyright Le vamos a poner Olmo Y Olmo Y Olmo dice Cosas como Ah La hora De las cosquillas Ay, qué rico Ay, qué sabroso Más duro No me juzguen Y la voz de la razón Chito Que con Chito No es que no le querramos Poner atención Es que no le entendemos Porque por alguna razón Chito es un gangoso Y Chito dice cosas como Algo así Yo creí tener el control De la situación Hasta que un día Voy manejando Se me cierra un microbusero Y casi me mata Y pues salió Poncho ¿Qué te pasó De tu p*** Me mató a partir tu madre Bájate Bájate Y se bajó Era un güey como la roca Pero con el peinado Del peso pluma Traía un tatuaje En el antebrazo Que decía El nene de mamá El hijo de su p*** Mamá Tenía mamá Y con sus brazos De cargayelos Güey Que me carga Y me ahorca Güey Lo único que pude decir Fue Ah La hora de las cosquillas Ay, qué rico Ay, qué sabroso Más duro Cuando me iba a dar El primer p*** Llegó Chito Güey Señor la nonga Señor la nonga Por favor No me manda mi man Y yo venía manejando Muy tranquilo Yo lo estoy viendo Por el televisor Como viene por allá Y yo dije No va a pasar nada Yo vengo manejando Y ya está cantando Cuando de repente Me viene acerca Y dije No pasa nada No va a pasar nada Pero de repente Bien, no mames No pasa nada Ahora vengo solo No pasa nada Porque yo pico con mis hijos ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Obviamente me dio la p*** De mi vida Que paradójicamente Lo más cercano Que he estado de conocer A mi mamá Y en el hospital Porque me mandó Al hospital Bueno, a mí no A Chito Pobre Chito Hay pa' todos Hay pa' todos No, pero yo En el hospital Me fue a visitar El psicólogo ¿No? Le conté todo eso Que le estoy contando a ustedes Y me dice ¿Qué? Porque así le hace ¿Qué? Estás loco No les voy a mentir Así me dolió Hacía mucho tiempo Que algo así No me dolía Pero cuando estaba A punto de llorar Me acordé Le digo No, pendejo Muchas gracias Qué público tan chingón Muchas, muchas gracias Él es Juane Fuerte el aplauso Banda O mejor conocido ¿Cómo? Eso es él Estamos confundidos ¿Quién se lo están gritando? A los dos Sí me veo igual De cara de Más Más Vale Este Con esa boca más ¿Cómo se ha ido? Ay, hasta habías Bien perfumado Cabrón Gracias, gracias No es alabo mamón Es bien culero Ay, huele culero Oye, Juan Este ¿Cuántos años tienes? 33 años También 33 Me lleva El pinche Llamero Llamero Ya me reclama Mierdete 40 días Y regresa Por favor Voy pa' allá mamá ¿A qué te dedicas padre? Soy abogado Ah, cabrón ¿Eres abogado? Penalista A la ver Con ese copete Me lo pongo de lado Oye Mi hijo Juan Este Pues qué chido que hayas estado aquí La verdad Muchas felicidades Y ni más ni menos que Mi carnal El perro cortito Va a ser de las suyas Así que reciban Ese short Chiquitito Ven, ven, ven Enseña pierna Enseña pierna Vean nomás Vean Ay Papito Piernas de puto Ustedes lo ven chiquito Pero desnudo se ve Con el cara de puto Y el chaparro Salazar Me interesa saber Quien te peinó Atentamente El cara de puto No mames Se subió al escenario Un bolillo de centeno ¿Cuántas señoras pelonas Ya viajadas Se van a subir hoy? Personas que se ahorraron Una lana El 10 de mayo Abro hilo No mames Qué chingón Tu cosplay De Ernestina Godoy Motociclista Con razón Tu mamá Te aguantó Solo dos años Y fueron Un puto Buenas noches Todos Yo estoy chaparrito Qué chingue a su madre Este huerfanito Vamos a ver Siento que en cualquier momento Me va a decir No ordenaste tu papeleo anoche May Wazowski Cuidadito Si Juan está aquí ¿Quién está vendiendo Programas pirata En el centro? Así se ve Una guardia De seguridad Cuando se quita El uniforme Chingas a tu reputísima madre Atentamente A los niños Del maqueteatro No sabemos Si así se peina O se vino colgado En el micro Juan es el panadero Que sí se come Lo que hace Sí, sí, sí Pero ya Córtame el cabello Dice tu mamá Que por favor Le pongas ofrenda Que no te quiere Volver a ver Hijo de puta madre Más que abogado Pareces juez Por las penas Que das Ya dejen de decirme Cara de puta Atentamente El cara de puta Cara de puta Cara de puta Cara de puta No Atentamente Todos Qué cagado Que te creíste Que se murió Tu mamá En realidad Mamá no te quiso Por feo Si no tienes mamá Entonces ¿A quién me cogí Ayer? Buenas noches Todos Estamos de luto Se murió La madre De este pinche Vamos a ver Rompimos récord La fobia Esta noche En Pur de patos Espero que se hayan divertido Todos Gracias Este show Lo hacen ustedes Con el ambiente Que ponen Así se pone Todos los miércoles De este 2022 Vayan a vernos Tio Robert Un aplauso Para toda la mesa De la logia Lalo Villar Ah sí 2022 2024 ¿Qué? 2022 Ah verdad Quería ver Si estaban a la ¿Qué? Usted Bueno Así nos vamos Con un pendejo Pendejo Pero un aplauso Para la mesa De la logia Chaparro Salazar Banda Recuerden Que ya es Los miércoles Volvimos A los miércoles Nos vemos Todos los miércoles Aquí En Pur de patos En marqueteatro Ya es Los pinches Miércoles Sí Y recuerden también Que el 20 de octubre Teatro Metropolitán Otra vez Recuerden ustedes Que el 20 de octubre Teatro Metropolitán El cojo feliz En ese show No me voy a trabar Del 2022 Banda Ya saben Vayan al 2022 Si tienen su máquina Del tiempo afinada Teatro Blanquita Ahí nos vemos Ya vámonos De una vez Ya cállate Pinche cara de puta Esto es el ambiente De Pur de patos Nos vemos La que sigue Muchísimas Banda Hoy no nos despedimos Con un Dios te bendiga Sino con un Cara de Cara de Cara de Cara de No se puede publicar En ningún lado Éxito Gracias Banda Buenas noches Gracias Banda Gracias Banda Gracias Banda